La tarde noche de este domingo 19 de diciembre se llevó a cabo con gran éxito el tradicional desfile de Navidad, evento organizado por el gobierno municipal que encabeza el alcalde Armando Mera Holguín, el cual recorrió las principales calles y avenidas de Progreso de Obregón para dar apertura a las fiestas decembrinas y de Año Nuevo. Vistosas y coloridas comparsas, así como los carros alegóricos elaborados por integrantes de la Administración Municipal e invitados especiales hicieron pasar un momento agradable y lleno de alegría a cientos de familias progresenses. Progreso de Obregón es un municipio unido y fuerte que crece ante las adversidades y hoy en estas fiestas decembrinas es el mejor momento para decir claro y fuerte que está de pie y en constante crecimiento. Esta importante época es sinónimo de amor, de vivir momentos en que el amor de todos los seres humanos debe prevalecer sobre el odio y la amargura, un momento en que nuestros pensamientos, acciones y el espíritu de nuestras vidas manifiesten la presencia de nuestros seres queridos que ya no están y desde este lugar les recordamos con mucho cariño. El gobierno municipal de Progreso de Obregón exhorta a que vivamos tiempos de alegría, de intercambio y hermandad, que este clima sea la base para encontrar la paz y la felicidad, que las celebraciones de Navidad y de Año Nuevo estén marcadas por el deseo de una nueva vida y un nuevo camino que nos lleve a un único objetivo, sembrar el amor y la paz. El alcalde Armando Meraolguín afirmó, nuestro querido progreso de Obregón es una tierra de todos y para todos, es un lugar forjado por nuestros antepasados y que hoy las nuevas generaciones participan en su crecimiento. Aseguró que estar unidos no es sinónimo de ser iguales ni de estar siempre de acuerdo, sino es significado de trabajar por un mismo objetivo y está claro que para las y los progresenses siempre será primordial lograr la grandeza de este municipio y sus futuras generaciones. Que la paz y la armonía de estas festividades perduren por siempre en los hogares de todos nuestros seres queridos y que la llegada del próximo año nuevo colme sus vidas de mucha prosperidad. Son los deseos del alcalde Armando Meraolguín. 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 Él se llama paradójimますnik. Gracias por ver el video. 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 Gracias.